Hola, bienvenidos a un nuevo video Vean, esa gallina escapista ya no quiere tener bebés Ya nada más quiere estar saliendo Pero quería música moderna, ¿no? Pues ahora se amuela y cuida a sus bebés En este video le toca hacer limpieza al gallinero La verdad es que está pues algo puerco Entonces ahorita les voy a mostrar el antes y el después Bueno, no está tan puerco, no creo que noten la gran diferencia de un antes y un después Pero aún así se los voy a mostrar Les voy a hacer limpieza a cada cancel, a cada gallina con sus pollitos Y también voy a barrer el gallinero pues en general Y también toca mostrarle a los tres nuevos miembros de la familia De hecho, por ahí se alcanzan a ver Para los conocedores de mis gallinas Yo creo que ellos sí se dan cuenta de los pollitos extraños Que obviamente antes no tenía Por aquí se alcanzan a ver algunos, están en pantalla De hecho, son tres y los tres se están viendo Pero bueno, ahorita se los enseño con más detalle Bueno, primero les enseño este cuarto de adentro Vean Mi plástico de ahí enfrente definitivamente ya lo tengo que cambiar Por el sol se hace así Ahorita no lo he cambiado porque como hace bastante calor Pues me sirve de ventilación que esté roto Entonces por eso lo he dejado así Porque si lo tapo o se pongo un plástico nuevo Ya estuvo que se van a acalorar muchísimo más las gallinas Entonces la verdad quiero que se ventilen Porque hace mucho calor Y por eso es que no lo he cambiado Pero próximamente ya lo cambiaré Hay cacas, pues sí las tengo que barrer Acá están ahora tres nidos Para que ya no se estén peleando de que De que una quiere poner Todos quieren poner Todos quieren poner al mismo tiempo Entonces aquí voy a barrer Por acá tengo un nido que está en desuso Tengo esta guacal de plástico Que me sirve para cuando las gallinas tienen sus pollitos Y aquí tengo la caja transportadora En donde traje a los nuevos integrantes Que ya se los estaré enseñando Si ven hay mucha basura de alfalfa Que tengo que barrer Y pues ya creo que es todo Aquí sigue habiendo un agujero Supongo que sigue habiendo ratones Y es que no me conviene O sea ahorita como las gallinas están Desperdiciando mucho maíz No se lo comen O sea y bueno No importa que no se lo coman Lo guardo Y se los vuelvo a echar al día siguiente Que de hecho eso es lo que hago Ya en las noches Tarde noche Cuando veo que todavía hay mucho maíz Así Los guardo en un traste Y pues ya me lo llevo Y al día siguiente se los vuelvo a echar Pero Pero por ejemplo Vean cuánto regadero de maíz No sé si alcancen a ver Pero hay muchísimo Os animo a que yo me venga A levantarlo de uno por uno O sea es muchísimo Entonces la verdad O podría barrerlo Pero sería más tierra La que levanto Que el mismo maíz Que lo termino dejando así Y supongo yo que es por eso Que vienen los ratones Para encontrar el Pues sí Para comerse el maíz Que dejan las gallinas Entonces Siento que ahorita No se están adaptando A las semillas Las están dejando Prefieren dejarse el buche vacío Con tal de no comerse las semillas Y pues eso también les afecta Entonces Pues sí Son muy remingosas Caprichudas Y yo que Las consiento Entonces estoy pensando Que acabándose ese costal de semillas Pues ya Les vuelvo a comprar El alimento Como normalmente lo hacía Que ese sí Se lo tragan muy bien Pero bueno Entonces Bueno ya está Les estoy enseñando Cómo está el cuartito De aquí adentro Y ahora les voy a enseñar La parte de afuera Bueno En general Lo único que tengo que hacer Es barrer Afuera no hay tanto Tanta basura Lo único que sí Es que pues La verdad El tener los canceles Me reducen mucho espacio Ahorita tengo Los tres de las gallinas Que se echaron Que es Este Este Y este Y este último Es el de El que les acondicione A los nuevos integrantes Bueno En este primer cancel Tengo a Copete Espato Con sus cuatro pollitos Ahí están Siento que Que sí Su mamá Es un poco Ruda No sé Cómo decirlo Brusca Yo creo que sería La palabra Le vengo a echar De comer Y todo lo tira De repente Se le va Y pisa un pollito Quiero creer Que es el copetazo Que no la deja ver Pero bueno Vean Cómo está aquí Y voy a barrer También Ahí tienen Dos piedras Que es para que No se Ahí Ahí como luego Rasca la gallina Hace hueco Por debajo Del cancel Entonces para que no Se salgan Por eso lo pongo Pero bueno Ahí está Ahí está el antes Y esperemos que Sí se note la diferencia De que hice limpieza Vamos al siguiente cancel Bueno en este segundo cancel Tengo a Popesa Con sus siete pollitos Aquí se nota más Es la suciedad Vean cómo está Ella es más buena mamá Como que no es tan torpe No es tan brusca Y no los trata feo Bueno no es que Copetes pato Los trate feo Sino que pues Es medio brusca Quiere a sus pollitos Pero A su manera Entonces Ahora voy a A mostrarles El siguiente cancel Aquí está Este así Y ya les di de comer Pero ya se lo acabaron Entonces Yo creo que Terminando la limpieza Les vuelvo a dar De comer a todos Bueno en este último cancel Tengo a ella Con sus tres pollitos Ellos fueron Los primeros pollitos Que nacieron Por lo tanto Ellos ya son De tercero C Los de ahí al lado Eran del segundo B Y los De copetes pato Son del primero A Y ya tengo Completo el kinder Vean A ellas también Ya les voy a A barrer Ella la verdad Siento que ya no está Tan O sea si cuida Sus pollitos Pero la verdad Como que Ya quiere estar afuera Ya no Ya no tanto Quiere estar con ellos A ellos Si los he dejado salir Porque pues son Los pollitos Más grandes Y los pollos De afuera No les hace nada Y si los dejo salir No 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 Corren peligro De salirse Del gallinero Grande Porque Si caben Por los Agujeros Pero pues Ya es más fácil Controlar a tres Que por ejemplo Controlar a los siete De ahí al lado Entonces A ellos Si los dejo salir Pero Cuando los dejo salir La gallina Se va Se baña Y a ellos Los deja Así como que Desprotegidos Y pues los pollitos Como se sienten Desprotegidos No quieren salir Y nada más Se la pasan Aquí adentro Y la gallina Es la que se va Y ya Se va Por ahí a divertir O sea Por eso A veces pienso En si ya le Si ya la dejo salir Y pues ya Los pollitos Que se crían solitos La verdad Ya Ya tienen un buen Un buen tamaño Como para Estar solitos Pero eso todavía No lo he decidido La gallina Si los cuida Todavía Cuando ya está Aquí adentro Pero les digo Nada más La dejo salir Y ya no los cuida Entonces Pues voy a ver En días siguientes Si ya la dejo salir Con las demás O la sigo dejando Aquí con sus pollitos Bueno Vamos al siguiente cancel Bueno Este es el último cancel Este es un cancel Más pequeño Porque ya es el único Que tengo Ya no tengo cancel Es de un metro Por un metro Este es de 75 centímetros Por 75 centímetros Y pues lo usé De improvisto Por a los nuevos Integrantes Que llegaron La verdad Los pollitos Son chiquitos Y si alcanzan A salirse por aquí La primera vez Que los traje Ellos ya tendrán Como unos tres días Aquí conmigo Pues yo los guardé Aquí para que Los pollos grandes No les hicieran daño Pero Se alcanzaron A salir Por las rendijas Del cancel Y Un día De repente Yo los encontré Afuera Les digo Y un día Los encontré Afuera Y Por sorpresa Los pollos grandes No les hicieron nada Entonces Por eso ahorita Este cancel Ya está en desuso O sea Los pollitos Ya están afuera Con los demás Y si los corren Pero no los pican Tan feo Así como que Los maltraten Entonces ya Pueden convivir Con ellos Por lo tanto Este cancel Lo voy a quitar Pero bueno Ya entonces Esto fue lo último Que les muestro Para empezar A hacer limpieza Y Los veo Al rato Que acabe De terminar De hacer todo Bueno Para empezar Ya tengo Mis botas Listas Porque aquí Barriendo Se hace una polvadera Y voy a comenzar Barriendo aquí Pero yo creo Que voy a sacar A la gallina Con los tres pollitos Más grandes De allá Para que Salgan a pastar Un rato Porque Escucha La gallina Muy inquieta Vean La gallina Ya se fue Y sus pollitos Bien gracios Y ese No pierde El tiempo Ya la piso Y los pollitos Allá Vean Les digo Que ella Ya se sale Como que Le vale Y los pollitos Por miedo No sé Ya no van Detrás de ella Ya están Super aparte Vean Y los demás Chismosos Se comienzan A meter Pero no Les hace Nada Bueno Ya voy a apurarme Si no Acabo mañana Bueno Bueno pues Ya terminé De barrer Aquí adentro No sé Si puedan Apreciar Diferencia Alguna Yo siento Que sí Pero bueno Y ellos Tres Son los nuevos Integrantes Déjenme Acerco La verdad Es que son Bien Asustadizos Todavía No se Acostumbran A mí Entonces Me acerco Y parece Que los voy A matar Pero A ver Voy a tratar De acercarme Ahí están Los tres Como pueden Darse cuenta El blanco Más grande Obviamente Es gallo Ya tiene Su cresta Y sus Barbillas Muy largas El otro Blanco Chiquito Tengo La sospecha De que También Es gallo Y La Güerita Yo siento Que es gallina Los tuve Que encerrar Aquí De hecho Vean Cerré La puerta Porque Vean Cómo Se ponen Nada más De que Estoy con ellos Todavía No No se Acostumbran A mí Todavía No me Quieren Pero Ahí están Son los Tres nuevos Integrantes Obviamente Todavía No tienen Nombre De La Amarillita Si creo Que es Gallina Y Los otros Dos Creo Que son Gallos Si Yo siento Que Si El más Grande Es Definitivo El Chiquito No lo Sé Tanto Pero Yo siento Que Si es gallo Y bueno Esos son Los tres Nuevos Integrantes Los tres Son Brahma Nada más Que el Blanco más Grande Tiene un Defecto En la Cresta Cuando Cuando estaba Cuando estaba Más Pequeño Si tenía La Cresta De Tres Una Cresta Triple Que es La Típica De Raza Brahma Pero Vean Ya que Creció Se le Hizo Una Cresta Normal Entonces Ya por Ese Defecto Pues Podría Considerarse Brahma Defectuoso Pero Bueno Aquí Espero Que Cuales De Todos Los Pollitos Sean Gallos Y La Verdad Tener Muchos Gallos Es Un Gran Problema Por Peleas Y Porque Tengo Que Estar Separando Y Así Entonces Pues Ya veré Que voy A hacer Con Tanto Gallo La Verdad Sinceramente No Creo Quedármelos Todos Pero Bueno Ya veré Que Hacer Por Lo Pronto Ahí Están Los Tres Nuevos Integrantes Y Ahora Les Mostraré Cómo Quedó Cada Cancel Bueno Aquí Donde Está Copete Espato Creo Que No Hay La Gran Diferencia Esta Parte Está Muy Fea De Por Sí Porque Hay Mucho Hoyo Pero Bueno Ahí Está Copete Espato Con Sus Cuatro Pollitos Y Su Alimento Ahorita Les Voy A echar Más Agua Entonces Así Quedó El Siguiente Cancel Vean Ya Están Tomando Agua Siguiente Quedó Cuidados Cómo El Hijo T Siguiente 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 Cómo Un Siguiente 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 Aquí está la otra gallina, con sus 7 pollitos ya les viene a traer alimento y agua. Pues listo ya terminé la limpieza del gallinero, vean ya no está el último cancel, esos pollitos se adaptaron muy rápido y pues agradezco que los grandes no les hayan hecho tanto daño. Vean ahorita ahí están entre los otros tomando agua sin ningún problema entonces eso me gusta y pues ya eso me permitió quitar el último cancel y por lo tanto hacer pues un poco más de espacio porque la verdad es que los canceles si reducen mucho el espacio en el gallinero. Pero bueno ya está, ya les eché agua en su cuartito para que se refresquen, se los voy a mostrar. Vean, ya les eché agua para que se refresquen, de hecho yo aquí adentro ya se siente más fresco que como estaba hace rato. Ahorita ahí está me parece que es pompón, pompón ya está a punto de poner un huevo. Vean, vean ahí tienen semillas, ahí está blanquita, aquí está ya barrido y fresco y por allá los tres canceles ya están limpios, ya cada pollito tiene, cada gallina con sus pollitos tiene alimento y comida y agua. Ahí está, ahí está. Ahí está copichespato, ahí están los otros y los otros. Su alimento está por acá, ay, sorry. Ahí están. Entonces ya quedó todo listo. Ahí están unos cuantos, todos están tomando agua por lo que hace mucho calor. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejarme un comentario, suscribirse y compartir si es que les gustó este video y los demás de mi canal. He visto que estamos creciendo en cuanto a suscriptores en mi canal y quiero agradecerles mucho. Porque pues gracias a ustedes son los que me motivan a seguir grabando. Les dejo mi Instagram para que los que quieran me pueden seguir por ahí. Y nos vemos en un próximo video. Bye.